Walter Gatti es uno de los fundadores de San Lorenzo Ayuda. Felicitaciones por tanta tarea, Walter. Hola, Gabriel. Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que está viendo esto que estamos haciendo. Mirá, te cuento rápidamente. Lo que estamos haciendo hoy es presentando unas bici máquinas, que pueden ver ahí al fondo, que son para llevar a una comunidad de pueblo originario ubicado en Santiago del Este, en la parte del Salar. Esa gente vive sin luz ni agua. Entonces, tratando de poder ayudarlos en cosas que realmente necesitan, no lo que a nosotros nos parece que es lo que se necesita, que hay una gran diferencia, entonces creamos junto con los chicos de la Escuela 477, la Escuela Técnica de San Lorenzo, estas máquinas son una carpintería. Una carpintería, pero como no tienen luz, son a pedálogo. Son bici máquinas. Con esto van a tener para hacer torno, lijadora, caladora, perforadora, y básicamente un bombeador, es para sacar agua. En realidad la carencia fundamental es el agua. Entonces, bueno, estamos encarando, con San Lorenzo Ayuda, de hacer pozos de agua. Conversamos con Ariel González, de San Lorenzo Ayuda, y un proyecto especial que nos cuenta. Hace cinco años que estamos haciendo esta labor, y a medida que pasa el tiempo, siempre quisimos evolucionar el tipo de solidaridad que queríamos hacer. Este proyecto termina con la creación de máquinas, de reutilización de bicicletas en forma reciclada. O sea, agarramos una bicicleta que no se usa, y las adaptamos en otro tipo de máquina, en este caso, de carpintería. De esta forma, tenemos ocho máquinas propias de carpintería, que son totalmente ecológicas, porque no usan la electricidad convencional, ¿no? Por lo que... Usan la fuerza de las piernas, ¿no? Y tú has entusiasmado a varias escuelas con este proyecto. Sí, mirá, tenemos la suerte de que tenemos la Escuela 113. Nancy Skurky, de la Escuela 113. De la Escuela 113, cuarto grado. Nosotros comenzamos con un proyecto de solidaridad, construyendo juegos didácticos para la Escuela de los Tornocotes de Santiago del Estero. Y después le agregamos recolección de alimentos, le agregamos una jornada solidaria en la esquina de los bancos, donde juntamos 5.600 pesos. Y todavía no están terminados estos trabajos. Pero como quisimos acoplarnos a lo que hicieron los chicos de la técnica, presentamos lo que pudimos. En el caso de ustedes, son los juegos didácticos. Los juegos didácticos porque es cuarto grado, conjuntamente con la Escuela Taller. Conversamos con María Alejandra Olivera, del Taller 3149. Yo llego al proyecto a través de la señorita Nancy Skurky, de la Escuela 113, para que los chicos de cuarto grado, en horas de ellas, vengan intercalados viernes por medio a trabajar en madera, a hacer juegos didácticos para una comunidad aborigen de Tornocote, Santiago del Estero. Y están haciendo juegos para que ellos tengan allá. Hacen rompecabezas, van a hacer una canchita de fútbol, unas zapatillas para poder enhebrar. ¿Qué más tenemos? Un juego que es para sumar y multiplicar con pececitos. Y trabajan ellos y la alegría de ellos es venir a trabajar y saben que el trabajo no es para ellos, sino para gente que lo necesita más. ¿Y cómo se sienten ustedes? Yo la verdad que me siento muy contenta de verlos a los chicos trabajar porque veo que ellos trabajan con mucha alegría. ¿Durante varios meses estuvieron trabajando con esto? Desde principio de año. Bien. Ha sido todo un proyecto educativo además. Todo un proyecto porque viene con la parte de ciencias sociales, en la parte de matemáticas, la construcción de las cajas, el lengua para el texto instructivo de cómo se utilizan los juegos, los juegos, la parte de plástica, hizo la pintura. O sea que es todo un... es un proyecto. Muy bien. ¿Contentos? Re contentos. La Escuela 113 que colabora con nosotros, está con nosotros hace cuatro años con sus proyectos. Y en este proyecto lo que hicieron son los niños, obviamente, juguetes didácticos para llevarles, que acá están expuestos para que todos puedan venir a verlos. Sí. Y la otra escuela que está integrada con nosotros es la Escuela Técnica, que fue la escuela donde presentamos el proyecto para hacer las bici-máquinas. Profesor Osvaldo Musto es quien coordinó a los alumnos que construyeron las máquinas. ¿Cómo fue? Sí. Bueno, a principio de año la gente de San Lorenzo Ayuda se acercó a la escuela con la inquietud de realizar máquinas a pedal y se asignó a un espacio curricular en especial, que es Proyecto Tecnológico, trabajando en las distintas alternativas y soluciones a la problemática que se le planteaban, fueron surgiendo y se fueron haciendo las máquinas. Bien. Como parte del Proyecto Educativo y a la vez Solidario. Como parte del Proyecto Educativo y Solidario, después se transformó en un proyecto institucional. Todo quinto año los distintos espacios curriculares también trabajaron en la misma temática. Bien. Y aparte se han sentido bien con esto. Sí, sí. La verdad que sí. Bueno, muchas gracias. No, a usted. Hablamos con el director, después con el encargado de proyectos y agarró este proyecto dentro del espacio curricular de la escuela, como parte del trabajo de la escuela para aprobar su materia. Entonces fue un aliciente, ¿no? Los chicos pueden hacer un trabajo para aprender cosas nuevas, pero también solidario para personas que no conocen. O sea que están generando una solidaridad, una acción solidaria, no solo una teoría de solidaridad. Vamos a conversar con los alumnos de la Escuela Técnica 477, algunos de los que estuvieron justamente construyendo las bicimáquinas que estamos viendo en esta cobertura de NuevaRegión.com. ¿Tu nombre? Facundo Moreira. Facundo, ¿estuviste relacionado con este proyecto todo el año? Sí. Bien. Lo implicó varios meses. ¿Y tuviste a cargo de una máquina en particular? Sí, de un torno a pedal que es para madera. Para madera. ¿Se usa directamente con la fuerza física? Sí. ¿Y permite trabajar con madera? Permite trabajar con madera, con piezas cilíndricas. Ah, piezas cilíndricas y platos, por ejemplo. Sí. Muy bien. ¿Tu nombre? Renzo Mior. Repetime despacito. Renzo Mior. Mior. Renzo, ¿y en tu caso qué máquina trabajaste? Hice un bombeador a pedal, bueno, que permite extraer agua de un pozo. Ajá, muy bien. Y en el caso de ustedes dos, ¿no? Me decían que están juntos en un proyecto. ¿Tu nombre? Facundo Venturuti. ¿Y el tuyo? Andrés Santamaría. ¿Y cuál es el proyecto? Una caladora a pedal que hicimos. ¿Caladora a pedal? Sí. Muy bien. ¿Y funciona? Sí, sí, ya lo probamos y funciona. Corta, corta. Bien. ¿Y qué tal con este? ¿Cómo se ha sentido trabajando con este proyecto que permite construir máquinas, pero a la vez con un sentido solidario? No, la verdad que está bueno. O sea, porque desde el principio sabíamos que era con un fin solidario, ya que sabíamos que si no me hubiera esa ayuda, se dedicaba a esas cosas. Así que bueno, que incentiva, digamos, a trabajar. Muy bien. ¿Y tu caso? También ayudar a las personas que capaz no tienen energía o nada y poder ayudarlo con una mano haciendo estos proyectos bastante... Está bueno. Y ustedes, amigos, ¿cómo se han sentido trabajando en este proyecto solidario? Y la verdad que hay una satisfacción personalmente para poder ayudar a otras comunidades que están en la sociedad. Muy bien. ¿En tu caso? Bueno, a mí primero en principal me gustó mucho la experiencia, ya que me gusta mucho ayudar a la gente. Y también me gusta mucho lo que hace San Lorenzo Ayuda. Pueden accionar que estas máquinas van a ir a la escuela de la comunidad originaria, de Barranca, Colorado, en la comunidad Tonocoté, de Santiago del Estero. Te iba a preguntar que me indicaras más o menos geográficamente de dónde está. Sí, tal, ¿eh? Las comunidades Tonocoté se encuentran en Santiago del Estero, más o menos en el centro, de la capital, 100 kilómetros para el sur, y ahí desvías una comunidad de referencia, una ciudad de referencia, es Loreto, y de ahí hace 60 kilómetros desde el monte, y ahí entran las comunidades. Carecen de luz, carecen de agua. Intendente de Raimundo, visitando esta muestra solidaria de los alumnos. Sí, la verdad que nos llena de orgullo que los alumnos de nuestra ciudad, los jóvenes de nuestra ciudad, hayan preparado este, hayan hecho este trabajo, ¿no? Nosotros como municipio lo exhibimos, lo mostramos acá en el Centro Cultural, con mucho orgullo. Por eso vine a visitarlos. Pero dos cosas hay que destacar. Primero, la capacidad técnica de lo que han hecho. Han hecho máquinas de porte industrial con rezagos, con bicicletas viejas, con máquinas de coser vieja, con pedazos de herramientas. Un trabajo extraordinario. Pero por otro lado, el sentido social y el sentido solidario. Estas máquinas van a ir para gente, digamos, con escasísimos recursos del norte de nuestro país. Comunidades con un nivel de vida muy primitivo y con recursos realmente muy escasos. Así que esto muestra, no sé, es mi opinión, mi humilde opinión. Esta es la Argentina que queremos. Jóvenes, con capacidad técnica, que estudien, pero que ese conocimiento no les enfríe el corazón. Que mantenga la solidaridad y el sentido social. Así que, bueno, un enorme orgullo como Intendente de esta ciudad. Muchas gracias. Adrián Cazzaró, subsecretario de Cultura de la Municipalidad San Lorenzo, en una exhibición muy particular. Así es. Realmente es algo que vale la pena venir a ver, no solo por el contenido, lo que son las máquinas, el desarrollo que han hecho los chicos, sino por lo que significa como cultura de desarrollo esto. O sea, la épica, todo lo que llevó a que los chicos puedan hacer este trabajo, seguramente les deja a ellos también muchísimo. Más allá de todo lo que hay puesto desde el corazón, como labor solidaria, haber transitado este camino seguramente los va a marcar de por vida. Claro. Y prestar el Centro Cultural para esta exhibición tiene un gustito especial. Y sí, pues está para eso. Es el espacio donde la gente de la ciudad pasa y entonces donde, vos fijate que ya hoy, a solo unas horas de haber comenzado la muestra, pasaron mil chicos por acá, que pasaban por otras actividades y que se detuvieron a ver este trabajo que de otra forma no lo hubieran visto. Entonces, está bueno, el espacio está justamente para eso, para poder mostrar todo lo que se viene haciendo en San Lorenzo. Muchas gracias. Un gusto. Y esto, hablamos con la escuela, donde sí le interesa mucho a las comunidades de allá, y los chicos empiezan a practicar con todas las herramientas para trabajar la madera. En realidad pensamos que es un buen nexo unir a nuestros niños con los niños de allá. Entonces, los chicos de acá le mandan cartas, los de allá le contestan cómo viven, qué necesidades tienen. Y eso le da un beso de realidad y de verdad a los niños muy importante. ¿Cuándo llevan estas máquinas, bici máquinas, dijiste? Hemos pensado ir fines de noviembre. Bien, y mientras tanto hay una exhibición aquí en el Centro Cultural por unos días. Sí, empieza hoy, en este momento, y está hasta el sábado en el horario de 10 de la mañana hasta 7 de la tarde, donde van a estar los chicos de la técnica mostrando cómo funcionan las bici máquinas. Muchas gracias, Ariel. Bueno, gracias a vos. Felicitaciones. Gracias. Muy amable.